El índice Big Mac destaca que el precio de la hamburguesa en Venezuela es el más barato de todo el mundo para los extranjeros, pero simultáneamente es el más caro para quienes viven en el país. Y es que las grandes distorsiones cambiarias van desde 30.1 bolívares si se toma en cuenta la denominada tasa 5X de 6.30 bolívares por dólar a 2.974 bolívares si se trata de cambio paralelo a 600 por dólar. Con esta medición Venezuela tiene el Big Mac más barato del mundo si se utiliza el tipo de cambio del sistema marginal de divisas que promedia 199 bolívares por dólar, pero esto es para las personas que ganan en dólares, mientras que para los venezolanos representa que quien gana en bolívares tiene una capacidad de compra muy limitada en el exterior ante la debilidad de la tasa cambiaria. Gracias por ver el video.